Desde que en 1957 Irene Vázquez y Arturo Alzina pusieron la primera semilla de EADA Business School Barcelona, ha pasado más de medio siglo. Cinco décadas de una institución independiente que ofrece al mundo de la empresa programas de formación, investigación y talento basados en la excelencia y en un contexto internacional. EADA es hoy Top 25 en Europa y Top 50 en el mundo según el Financial Times. Y una de las cuatro mejores escuelas españolas acreditadas en el ámbito de las Business Schools. Estamos en Barcelona, nuestro espacio natural, una ciudad emprendedora, cosmopolita y multicultural, sinónimo de negocios e innovación. Hemos logrado que más de 120.000 alumni hayan sido actores de su desarrollo personal y profesional. Colaboramos con más de 300 empresas asociadas mediante programas de formación a medida, investigación aplicada y el mejor talento de nuestros alumnos. Más de 50 nacionalidades diferentes participan con su energía y vitalidad desarrollando habilidades directivas al máximo nivel. Promovemos el conocimiento, la investigación y el talento. Crecemos en infraestructuras, alumni y empresas. Y disponemos de un campus global donde los participantes pueden interactuar en todo momento y desde cualquier lugar. Nos desarrollamos junto a empresas, instituciones y organizaciones que apuestan por mejorar su competitividad, incorporando talento y potenciando su visibilidad. Apostamos por la responsabilidad social y la sostenibilidad global para lograr un impacto positivo de nuestra institución en la sociedad. Estamos en Barcelona, donde la gente de negocios y las empresas crecen. EADA, where business people grow.